La hipertrofia consiste en un aumento del tamaño del tejido muscular, pero diseñar un entrenamiento de hipertrofia es mucho más complejo que ir al gimnasio a levantar pesas y hacer tres series de 10. Por eso hoy te voy a mostrar cuatro claves que tenés que saber para poder generar ganancias musculares. El control de las variables de entrenamiento se considera uno de los factores más importantes para maximizar la hipertrofia muscular. Si no sabes lo que son, antes de continuar te recomiendo que vayas a ver sí o sí el vídeo que te dejo acá arriba. De esta manera vamos a poder sacarle el máximo provecho a este tema. Una vez dicho esto, empecemos. Primer clave. Si queremos aumentar la masa muscular, tenemos que centrarnos en mejorar nuestra capacidad de trabajo en relación a la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo puedo hacer 3 series por 10 repeticiones de sentadillas con 50 kilos, lo que voy a intentar de manera progresiva y sostenida en el tiempo será no solo aumentar la cantidad de kilos, sino también aumentar la cantidad de volumen, es decir, la cantidad de series que puedo realizar con ese mismo peso. Básicamente mover más kilos, sobre todo en los ejercicios multiarticulares y poder repetir una mayor cantidad de series. Claramente esta clave la podemos relacionar con el principio de la sobrecarga progresiva. Clave número 2. Siguiendo con el volumen, será importante entender que más que el volumen por sesión, es decir, la cantidad de repeticiones y series que usemos por día de entrenamiento, lo que nos va a importar será un volumen semanal en series, el cual debería aproximarse entre 10 a 20 series por grupo muscular o patrón de movimiento. Y referidos a la sesión de entrenamiento, nos deberemos manejar entre 6, 8 y hasta 10 series como máximo por grupo muscular. Hay que tener en cuenta que excedernos en la cantidad de volumen podría generar un claro efecto de sobre entrenamiento, por lo que no siempre más es mejor, sino lo importante será la calidad del entrenamiento y, como dijimos anteriormente, el volumen semanal. Y ahora te preguntarás entonces, ¿cuántas repeticiones por serie? En el video anterior que hablamos sobre hipertrofia, vimos la recomendación más general que se suele usar hace tiempo. La misma hace referencia entre 8 y 12 repeticiones, pero si tenemos en cuenta lo que hablamos anteriormente, revisando un estudio reciente, la realidad es que podríamos realizar entre 6 a 25 repeticiones. Por eso es que el conocimiento de las variables del entrenamiento y saber manejar las mismas se vuelve tan fundamental. Acá la utilización de repeticiones dependerá claramente del ejercicio del que estemos hablando. Poco sentido tendrá 25 repeticiones de sentadillas o 15 repeticiones de dominadas. Pero en cambio para ejercicios accesorios más analíticos como un curve de bíceps o ejercicios unilaterales como una sentadilla búlgara, probablemente tenga sentido manejarse con un número de repeticiones más alto. Pero pará, también en el video anterior vimos que para hipertrofiar debía descansar menos de un minuto entre series. ¿Por qué ahora me cambias todo? Te digo que sí, es una posibilidad, pero dependiendo del volumen de entrenamiento podríamos buscar un descanso un poco más largo, de entre 2 a 4 minutos. Esto se justifica en que podríamos asimilar mayor volumen. Por eso el entrenamiento no es tan reduccionista como se piensa y buscar respuestas tan absolutistas sería un error. Todo está relacionado con todo y hay que tenerlo en cuenta para poder planificar y poder apuntar al objetivo. Clave número 3. Atacar al músculo en distintos ángulos y planos. Por ejemplo, si habíamos dicho que el volumen de la sesión era entre 6, 8 a 10 series como máximo y nosotros tomamos 8 series para una región muscular determinada, deberemos repartir esas 8 series en 3 ejercicios, por ejemplo. Obviamente haciendo referencia al mismo grupo muscular, pero apuntando a distintos ángulos. Veamos, si hacemos 3 ejercicios de tracción, podríamos hacer 3 series de dominadas, 3 series de remo horizontal y 2 series de remo renegado. En total tendríamos 8 series en ese grupo muscular y en esa sesión de entrenamiento. Clave número 4 y última. Esta clave hace referencia a los 3 factores desencadenantes de la hipertrofia. Esto es sumamente importante, veamos. El primer factor es la tensión mecánica, la cual asociamos con la carga que vamos a movilizar, es decir, a mayor carga respecto de mi capacidad, mayor tensión mecánica vamos a generar. Otro factor será el estrés metabólico, relacionado con esa sensación de fatiga o quemazón que sentimos en los músculos. El estrés metabólico hace referencia a la acumulación de metabolitos producto del trabajo. Y el tercer factor corresponde al daño muscular producto del estiramiento excéntrico del músculo involucrado. Lo cual va a depender del tipo de ejercicio, por ejemplo, mientras mayor rango de movimiento, mayor estiramiento excéntrico habrá. Todos estos factores que vimos anteriormente son los que debemos tener en cuenta para organizar y planificar un entrenamiento inteligente en base a la hipertrofia. De esta manera y con lo que venimos hablando en varios videos, podremos generar los conocimientos o saberes necesarios para poder entrenar apuntando al objetivo de manera adecuada. Les dejo todos los estudios y la bibliografía debajo para el que quiera seguir aprendiendo y profundizando sobre hipertrofia. Dejame un comentario si te quedó alguna duda o si te interesa que tratemos algún otro tema. Nos vemos en próximos videos.